Hola No se ve el Rainbow A mi si se me ve Hola, muy buenas a todos, aquí el Hombre Pingüino Y estoy grabando aquí con Pichurro 1970 Hola Hola El está intentando hacer que le funcione el... Si, es muy raro Si Y ahora con los nuevos anti-cheats de Battle Eye están baneando a la gente en plan como locos Y a ver si es verdad y banean a todos los putos chetos de mierda Y a ver si no me lleva a mi también Porque... Battle Eye es un poco caca por lo que he escuchado Y es invasivo, te controla todos los archivos que tengas en el ordenador A mi me parece hecho muy raro, pero bueno Si, pero tienes que aceptar no se que contrato y bueno Yo no le acepto nada, a mi no me pasa nada Ya, pero imagínate que tu tienes el Chat Engine instalado en el ordenador Aunque no lo tengas abierto, te banean igual Me da igual, tienes el Chat Engine ya en el puesto Aseguren la zona y protejan la copa No, no se ve nada, tío Pues que cosa más rara Mira, luego controlé en el ordenador y a ver si te lo puedo ver Que chula, pon... ¿Vos tienen eso en el cojo? Eh, si Este no es el mejor sitio, pero vale No, es que se me ha estafado Ya, el nuevo ordenador de cojones están las teclas Tres Recargo 10 segundos Y aquí ya podemos dejar de preocuparnos por la zona de exceso Yo sé que se por arriba, aquí va a venir alguno Faltan 5 segundos ¿Quién ha sido el idiota que se ha cargado la bomba? No, cámara Ha habido uno que se ha cargado una cámara aliada Ha habido un compañero de equipo que se ha cargado Objetivos de... Recargando Cargando Que chula, ¿qué haces? Pues mirad, si vienen por aquí No, no vienen por aquí No No, no vienen por aquí Me da por falta que no se vea en el Open Broadcaster, tío Me da por falta que no se vea en el Open Broadcaster, tío Poniendo cargador Debe todo aquí arriba Por aquí arriba Toma Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Mierda Oh Dios Vamos Están abajo Sí, hay dos abajo Queda un enemigo El que queda está abajo Me acaba de cargar uno que estaba poniendo una bomba, puede ser Puede ser Lo escucho, lo escucho ¿No tenemos los de la Valkyrie, tío? Victoria de los defensores, enemigos eliminados Bueno, no pasa nada He muerto yo una vez Voy, voy a... Porque no me mola nada, tío ¿Por qué no me lo vi ya? No, no, yo he tenido que cerrar el Open Broadcaster para poder grabar, eh ¿Por qué estás grabando? Con el Open Broadcaster lo he cerrado y lo he vuelto a abrir Ah, vale ¡Nos van a acabar de viajar solos! ¿En serio? Sí, tú y yo solos ¿Por qué? Pues ahora lo que tienes que hacer es no morir porque si hacemos presión de grupo Ah, bueno, ya se han conectado otros tres Oh Dios Pichurra, seleccionó un agente Hostias Estaba con... Sí Estaba con la BS Sí Oh Dios Sí, tío Voy de recluta No, tío, pero ahí de recluta es una putada No jodas ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ay, pichurra Punto OBS Y encima ahora no se cierra, claro, no se cierra Tengo que tener una presión del incendente Debemos localizar una bomba Pero tienes que usar el OBS Studio, no el OBS Classic Lo sabes, ¿no? Ah, no, yo uso el OBS normal de toda la puta vida No, pues tienes que utilizar el estudio Atención, el dron ha localizado una bomba Vale, están abajo Pichurra, si puedes guardar el dron y no perderlo, mejor En una esquinita Ahí abajo es un muy buen sitio En el que sí tienes dos drones Aunque no sé si usaras el segundo Tú ya sabes cómo eres Sí, sonreí Inserciones 5 segundos Está en abajo, yo voy a ir desde por arriba, tío Yo lo voy a apuntar desde arriba El desacritador está asegurado Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Calvi coastal Teneri una bomba Empada Cu esta señala Excero Pirate C Chicken Plan, que haancy Con aquello contrario Si ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete! ¡Me cago en la puta, tío! ¡There's a guy in the bathroom! ¡Suscríbete! Eso lo podrías haber dicho antes, ¿no? Que avión tiene el baño ¡Baja! Te he ido, te he ido Mira, espérate, para, no te muevas Mira, hacia delante Apunta, apunta, apunta Y ahí, ¿ves ese boquete? Pues por ahí está, ahí está el tío ¿Lo ves, no? No, no lo veo Dispara ahí, dispara ahí, dispara ahí Ahí estaba Sí, sí, sí lo he visto, dispara ahí Por ahí va a venir, cuidado, ojo Pero tienes que inclinarte, pechurra Inclínate Te lo dije Solo queda un atacante, digo No hay que recuperar el tío No te pongas en la puerta, macho No te pongas en la puerta, no te pongas en la puerta Por donde podía ver Ojo, pechurra Pero, no, 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 no A ver, ¿cómo me ha visto tan rápido cuando yo no le he visto a él? Yo a él sí lo había visto Pero, oh dios Yo te digo que ahora mismo utilizar trampa es baneado asegurado Entonces, pues te aseguro que ahora mismo El sedax ha sido recuperado Lo que no veo bien es que te puedan explorar tu puliter o ordenador Para ver si tienes algo instalado Que no le gusta a los señores Porque Chet Engine Tú lo puedes usar para... Puedes utilizar Chet Engine para muchas cosas Pero ninguna de las cosas Para las que puedes utilizar Chet Engine Es... es buena idea Para probar un juego tuyo Por ejemplo, pero yo conozco gente que diseña juegos Y que lo usa para subirse A tal nivel Para ver si... El sedax está en línea y funcionando Un poquito más, salta y evoluciona Yo creo que ese es mi historia, sí Este tío va a morir en 0,1 Toma, se los ha cargado los dos Defensores eliminados, victoria para los atacantes De todas maneras, el hombre pingüino siempre primero No, el tío tiene suerte Se tiene suerte Que Cheto GG Oye, que se ha hecho 4-0 No está mal Que Cheto Y GB pingü Siempre pingüino siempre gana, tío Pingüino siempre gana, tío Pingüino siempre gana, tío Eres caldo Me falta una ronda más Con los Spets Este tío se le ha ido a la olla, tío Ya te digo No me uses más recluta Puede usar recluta, pero no para eso Yo creo que el Open Brook Gesser Vale Yo creo que el Open Brook Gesser Para... Competencia de rifle Vale, tengo que hacer Rifle en este jugador Rifle Y yo he subido un vídeo que he grabado con Rana Ahí en el servicio Para darme por saco en la mina, tío Todo el rato es Rana mío, tío Si la cabrón Una ronda más con los Spets Y cuantas bajas con la... Con el rifle Cuando acabemos de aquí Me voy a jugar una partita con Fabre ¿Fabre? Sí, con Fabricio Estoy esperando para jugar en LoL en LAN Pero como que en LAN Pero este tío donde vive Sí, pero yo se creó una cuenta Creyendo que estaba haciéndosela en... Voy a coger... Ah, Thermite... Yo tengo que volver a hacer el mapa del Skyworks Y como esta vez no funcione Te voy a mandarle a la puta Pues no, Fabricio Se estaba intentando Se estaba intentando Hacer una cuenta En... En Europa Para jugar conmigo al LoL Y creo otra en... En Latinoamérica Y me la dejó para que jugara con él Oh... Oye, vale un montón, tío Todos hablan en castellano Te enteras de lo que te dicen Bueno, ¿qué hay, pichurra? ¿El foro para cuándo va a estar? El foro para más Cuando los saquen de lo foro Ip! ¡Yups! Tiene que estar en el medio del avión Estar en el medio... ¡Uff! Bueno, a mí no hay que estar manteniendo a matar No, está en el mitad abajo Está abajo ¿Y qué está abajo, tío? Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos ¡Qué churras! Cuando te rompan el dron Cuando te rompan el dron Sabes más o menos dónde está la gente A ver Pero si no me lo dice yo no lo sé Vamos a ver Me han detectado, ¿cómo? Haberán lanzado una cámara fuera del avión ¿Qué le dispara a uno? No, no, no No, no No, no No, no No, no Porque es una armadura pesada Sí, pero se podría ir por la... a buscar, ¿sabes? A ver si... Un tío menos 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 衝 1 2 Un tío menos Un tío menos Un tío menos ד�� ¿Puedes hacer esto también, por favor? Ahí, EMP, por ahí. Texora, necesitamos, eres el EMP. ¡1970! O no nos ayuden en cualquier forma, forma o forma, y hagan su propia cosa. Creo que estaban hablando de ti. ¿Tú estás usando Thatcher, pichurra? ¿Cómo lo sé? Pues porque te están riniendo. ¿Ah sí? ¿Por qué? Que te están diciendo, haz lo que te dé la puta gana. No nos escuchas, es fácil de nosotros. Están mandando un poquito a la mierda, ¿sabes? No lo sé. Como que me la suda mucho. ¿Tú estás muerto? No. No hay otra cámara alrededor de esto. Último miembro de los enemigos vivo. La última cámara. Faltan 15 segundos. No, no en 3. 10 segundos. Proceso de asegurar la sala. Actividad oficial, sigan asegurando... ¡Pichurra! ¿Qué mejor estás haciendo? ¡5 segundos. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Tío, tienes que entrar en el objetivo. Misión aliada fracasada. Tío, te han dicho. Uno. No has estado con... Mira, ya te están llamando la atención. Ahí tenías. Tres baterías que era tu trabajo romperlas, que para eso tienes Thatcher. Punto 2. Estabas yendo por tu puta bola. Tres. No es que no entiendas inglés Es que tienes que ir con el equipo Tachar tiene que ir con Thermite Y luego tienes el Y flores Oh Dios Pero luego además Cuando está el contador Se vive el 2-0 o algo así Oh Dios ¿Por qué no fuiste? Este juego no lo entiendo A ver, si ya va a terminar el contador Tienes que ir al objetivo Yo he muerto porque he tenido que ir al objetivo Bueno yo estaba yendo Estaba la puerta al lado Si no pasas la puerta No sirve de nada Pichorra Ahí tenemos Ay pichorra Todos los nervios Por aquí El dron atacante ha localizado el contenedor biológico La imagen del camarada está en marcha Pared lista Un dispositivo puesto Quedan 10 segundos 5 segundos Desplegable listo El dron atacante ha localizado el video contenedor ¿Por qué no lo ha lanzado fuera? Ahora lo ha lanzado fuera No, no lo ha lanzado fuera Tío, qué maldito Watch out Watch out in the hallway Mate Porque there's three of them Coming up the front stairs And if they've got a glass You're done for Pichorra Pichorra Vale, están en la puerta delante Están en las caderas No me digas Sí, díselo a estos Señal de cámara activa Será detectado si permanece en esta zona Le han descubierto A ver, pichorra ¿No puedes salir así Sin tener ni idea de lo que estás haciendo? Pichorra Es que no tengo ni idea de lo que estás haciendo Pues quédate con el equipo Tú llevas un jugador pesado Tú tienes que estar en el objetivo campeonato ¡Puede! ¡Puede! ¡Como! ¡No! ¡No! Aquí hay... Hay dos... ¡Están al fondo! ¡Están al fondo! ¡Estoy seco! ¡Lo estoy marcando! Es no al fondo, es es el principio Es la entrada Sensor activado Vamos a ver... Nada, nada... Vale, yo estoy mirando el pasillo ejecutivo Gafemos a dónde cargar a uno Just shot in Queda el último agente aliado en pie Hay uno al final del pasillo Justo encima tuyo a la izquierda ahora Me cago en la puta, tío Misión fracasada Defensores neutralizados Ay, pichorra Te mueres muy rápido Te mueres muy rápido, pichorra ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Quédate con el equipo Cada... Cada jugador tiene su rol, pichorra Menos jugar LOL Y más esto, tío Que te hace falta Te hace falta Tienes que jugar más a esto Vale, con Thatcher, ¿qué tengo que hacer? Thatcher, tú tienes que ir pegado al culo de Thermite De Thermite, ¿y quién es Thermite? Eh... Pues se lo tendré que poner Fordel Porque no le queda otra Tú vas con Thermite Vale, Thermite... Y tienes que echar mucha cámara Sí Vale Y cuando tú veas algo electrificado Lanzas Si te dice algo, te marca Lanzas Vale Oh, Dios Te han regañado, tío Te han regañado y por Michael con razón No, pero yo al menos entiendo más o menos lo que hay que hacer Matar a los enemigos, ¿no? Que no te mates Llamar al jungler todo el rato para que te ayudes Y ahora el jungler para que te ayude, claro Pero claro, ahí tienes vidas infinitas Aquí es no morir Mira, quédate... Mira, pon el drone Voy a ponerla ahí debajo de las maletas a ver si cuela A ver si cuela, pero ahí lo van a mirar Ahí siempre, mira Ahí está ahí, ahí está ahí 10 segundos para la inserción Ya, ya me han visto Pero te han dado desde atrás Eso es muy magnífico Inserción en 5 segundos Ahí está ahí Ahí está ahí Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¿Dónde está el termite? Es así ahí Yo detrás del termite Me maten por culpa de arriba El drone está en marcha El drone está en marcha Tendré ahí He's on... That beast Uno menos En la base, ahí está Es una Pichurra, tienes que lanzar por ahí A ver, donde estén intentando demoler Ahí lo tienes que lanzar Pichurra, ahí estoy yo, mira detrás tuya ¿Ves que estoy detrás tuya? Pues no te pongas Eso sí que ya lo tengo yo cubierto Lanza donde te están marcando, Pichurra, al suelo ¿No lo ves, lo amarillo? Sí, 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 por ahí Por aquí por la puerta, ¿no? ¡Al suelo! Ya has muerto, muy bien Concibí a la quinta de la puerta Aquí el avión en la puta puerta Asegúren el contenedor Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¿Algún lo ha visto? Échalo Cabeza No, a ver Tienes que intentarlo, Pichurra Con más algo No, no, yo lo intento, tío Pero es que no tengo ni puta idea Es que es imposible que tengas idea Hasta que al menos tengas nivel 80 Es que es imposible Pues... No sé ni el nivel que soy 10 Ah, soy 10 Tienes que tirar los MPs No sé qué, Chargeron Gracias Raging Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico Vale, aquí Lo importante es No vuelos Tienes que tirar el contenedor biológico No te tienes que quedar en el objetivo Campeando, mirando por una puerta Los atacantes han localizado el contenedor del tiempo Tío, y no dispararme Yo no he disparado No ha sido otro Ah Pero yo no he disparado Qué manquito, tío Ah, yo no he sido Faltan 10 segundos No ha sido otro, tío Y no ha pedido ni perdón Cinco segundos para la inserción Los atacantes han localizado el contenedor biológico Inhibidor listo para activar Señal de cámara activa Vuelta reforzada Listo para recibir visitas Inhibidor listo Que chura, tú no el objetivo ¿Eh? ¿Eh? ¡No tiene el cargador! Iniciando interferencias Inhibidor listo para activar Hay uno que está en la cola del avión abajo del todo, puiz la Vale, y que hago Pero yo ya he tomado miedo hasta de moverme, tío Hay una feitura abajo por aquí Un escudo, ¿no? ¿Me lo he cargado yo? ¿Me lo he cargado este? ¿Le he dejado jodido? Imposible, tío Tiro la cabeza, venga ya, hombre Oye, tienes ahí uno bajo las escaleras Tienes que ir a por él Tienes que recoger al otro, tío ¡Pichurra! Voy, voy Te he dicho, touch it, help me, pichurra Pero estamos yendo por aquí Y... Sal, sal, pichurra, rompe eso, sal Bueno, de igual Yo el cual yo disparé, tiré al suelo, ya lo han revivido, tío Tienes que ir a por él 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 Vale, no me asome Tienes que hacer presión, pichurra No morir Ahí estás muy bien Más pa'lante, más pa'lante, más pa'lante Ahí Bien Y ahora yo te controlo las cámaras Tú te quedas ahí y no te mueves Vamos a ver Yo te controlo las cámaras Vale, te tiene que venir desde arriba No hay otro sitio Tienes que venir desde el morro de la vena Así que ahí estás muy bien No, 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 no Mira, ahí Ahí, más arriba Más arriba Más arriba Ahora a la derecha Más a la derecha Ahí tienes que apuntar Justo ahí Y ahora cambia Estás en la inclinación opuesta a la que tienes que estar, pichurra Así tienes que estar Ahí Ahí Te va a venir más arriba Ahí te va a venir, pichurra Ahí Y ahí te tienen que quedar Quieto Equipo atacante eliminado Misión completada ¿Qué tensión? Pichurra Hay que entrenar más Yo ya te dije Tenía que venir desde delante Lo que no voy a jugar más a este chaval En mi puta vida Va a faltar para mi corazón Tío, tienes que Tienes que jugar mucho más El contrario No te jodes Es que si no es imposible, tío Si no Dices, no, es que me matan siempre ¿Cómo no te van a matar, pichurra? Pues esto es un juego que no me gusta ¿No te gusta porque mueres mucho? No puedo ni grabarlo Pichurra Esto no es Black Ops 3 Esto no es Black Ops 3 ¿Sabes? Llevo dos ayudas Dos ayudas Algo es algo Yo estoy haciendo si te bajas Tres muertes Bueno Tío, el que me va a saltar el anti-chip Me cago en la puta Ya te digo Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Asegure en la sala El anti-chip Esto me va a crecer lo que no Porque está todo bien Tío, me cago en la puta Tengo que... Uno menos Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Tengo que intendo que no te escucha Tengo que intendo a que no te escuchamos Y ahora vamos a ver por donde vienen, bichurra. ¿Tú qué crees que van a venir, por cola o por morro? No tengo ni puta idea ni de dónde estoy. No supongo que por morro, pero yo estoy apuntando aquí abajo. Me cago en la puta. Vienen por morro, tío. Hola, tío. Han venido por morro. Me ha matado desde el ala. Ala, tío. Me ha matado desde el ala. Vale, el tío ha cogido y se ha girado enseguida. El tío tenía que saber exactamente dónde yo estaba. ¿Me habrá mirado con un dron? Pues yo no he visto ni he escuchado dron. Vienen por morro, vienen por la escalera de arriba de morro, bichurra. Bueno, si tú siguieras lo que es, pero bueno, vale. ¡Qué cabrón soy! ¡Ah, mierda! Queda el último agente aliado en pie. Dime qué no eres tú, pichurra. ¡Estoy muerto! Los atacantes están asegurando el biocontenedor. Te he dicho, me ha matado el tío desde fuera a subir encima del avión. A ver, te está diciendo, ten cuidado con Glass. ¿No lo escuchaste? No. ¡Yo lo tengo grabado! Vale, que sí, pero te vuelvo a decir que no tengo ni puta idea. ¡Contenedor biológico! Y ahora tú me estás diciendo, no, tengo que irme a jugar al LOL. No, te tienes que quedar aquí, como pringadillo, a aprender a jugar a Regus. Sí, sí, porque si no, nunca le vas a buscar el gustillo. Venga, pichurra, le tienes que dar una oportunidad al juego. Tú no puedes decir, soy nivel 10, soy el manco, ya no juego más. Estoy dando una jarta de oportunidad al juego y sigue sin gustarme. Que una jarta, pichurra. Vamos a ver, tú imagínate. Imagínate que tú nunca has jugado al Black Ops 3. Y juegas un 1 contra 1 contra mí. Partida tras partida. Te reportaré por cheto, pero igual el juego me gusta. Venga, pichurra, tienes que darle más oportunidades al juego. ¿Cómo se instan a esto? No me jodas que te ha salido, tío. ¿Te ha salido? ¿Por qué te ha salido? ¿Ya me estás relleando? Un montonazo de rato ya. Un montonazo de rato. Tengo grabadas las partidas. ¿Hemos jugado cuántas? ¿Dos partidas? Dos partidas, sí. El doble de lo que juegas conmigo al LOL. ¿Cuánto es una partida del LOL, pichurra? ¿Una hora? 20 minutos. ¿Qué dices una hora, chalao? Yo te aseguro que contigo he hecho partidas de una hora. Una vez. Porque no se querían rendir. Yo los tenía más sacrados. Bueno, yo dejo de grabar ya. Te han follado vivo, pichurra. Yo no he podido. Me han violado, o sea, pero analmente y sin vaselina. Me han reventado el cacas. No, pichurra, a ver. No es que seas manco. Es que no entiendes el juego porque todavía no tiene... No es que seas manco. Es que no tengo ni puta idea. Es que no tienen ni idea de nada. Y eso es normal. Sí. Mira, ¿hace cuánto que no juegas Reposicis? Dos veces, ¿no? Pues normal. Claro. Pues el otro día jugué al Black Ops 3, es que también hacía dos meses que no jugaba y casi reviento. Sí. Pero aquí me han reventado. Me han puesto la almorrana como si fuera... Sí, pero el Black Ops 3, allí cualquier manco hace bajas y aquí no. Bueno, pues yo no soy un manco que hace bajas. Que no uno que raguean unos cabrones que no saben ni siquiera hablar en castellano. Somos la primera lengua más hablada en esta puta bola de barro, cabrones. Hablar en castellano. ¿No era el chino? ¿De puta? No. ¿Ya es el español? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que se ha venido a media Rumanía, media Italia... Estás a trabajar en España. Bueno, yo os he terminado el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dale a los favoritos por ese súper rajeo que yo le he hecho a Pichurra. ¡Manco! Suscribíos a mi canal. Sí, sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!